Si tú te vas, te llevarás mi corazón Y yo sin ti, ya no sé por dónde ir Si tú te vas, nunca te podré olvidar Me quedo aquí, solo pensando en ti Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás si tú te vas Si tú te vas, se mira todo el valor Y yo sé que nunca encontraré otra igual Si tú te vas, el dolor me comerá Ni un día más, yo podré vivir sin ti Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar, que algún día llegarás Si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Mis lágrimas hacen un mar Nadaré sin descansar, esperando tú llegar Y es que estoy, imaginándome al final Y es que estoy, imaginándome al final Y es que estoy, imaginándome al final Y me da miedo pensar, que algún día llegarás Si tú te vas Sin descansar, ¿por qué es lo que te vas? Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Gracias.